Esto es el mundo del mundo. A principios de 1934, Kathleen Maddox, de 16 años, se encontró con una encrucijada en su vida. Cuando se dio cuenta de que estaba embarazada de un hombre llamado Colonel Walker Henderson Scott Sr., a quien había estado viendo por poco tiempo. A pesar del sonido de su nombre, el coronel no tenía afiliación con el ejército, aunque convenció a Kathleen de que lo habían llamado por asuntos del ejército tan pronto cuando se enteró que iba a ser padre. Tras el inevitable abandono del coronel, Kathleen se encontró en una nueva relación con un hombre llamado William Eugene Manson. A pesar de quedarse por su embarazo, él todavía no era un compañero apropiado ya que a menudo era propenso al alcoholismo. Se casaron en agosto de 1934. Tres meses después, el 12 de noviembre de 1934, en Cincinnati, Ohio, Kathleen dio a luz a un bebé a que llamó sin nombre Maddox. Antes de finalmente llamarlo Charles Mills Maddox, a las pocas semanas de su nacimiento. En abril de 1937, William se divorció de Kathleen después de una supuesta negligencia grave del deber al cuidar de Charles. Tras su divorcio, Charles tomó el apellido de William. Manson. Así, el infame Charles Manson recibió el nombre que terminaría pasando a la historia. Pero por todas las razones equivocadas. La infancia de Charles fue tumultuosa. Unos años después del divorcio de sus padres, la madre de Charles fue arrestada tanto por asalto como por robo. Y terminó en prisión durante cinco años. Charles no se las arregló bien con el encarcelamiento de su madre. Cuando Kathleen fue finalmente puesta en libertad condicional en 1942, Charles era un niño visiblemente diferente. A su tía y tío, con quienes vivió durante la sentencia de su madre, les pareció que Charles estaba más feliz que nunca, cuando finalmente se reunió con su madre. Desafortunadamente para Charles, ella era incapaz de mantenerse fuera de problemas por mucho tiempo. Y tenía un deseo insaciable de cometer un crimen. Pocos meses después de haberse mudado con Charles a Charleston, West Virginia, Kathleen fue inevitablemente arrestada por hurto mayor. Aunque nunca fue condenada por el crimen, Kathleen se encontró una vez más en un mal lugar. Continuamente, él había permitido a Charles faltar a la escuela, y mantuvo sus viejos hábitos de bebida casi todas las noches sin falta. Finalmente, Charles y su madre terminaron mudándose nuevamente. Esta vez a Indianapolis, donde su madre se volvió a casar, y Charles terminó cometiendo su primera serie de crímenes. Lo que pasaba con Charles Manson, incluso cuando era niño, era que una vez que comenzaba algo, nunca, nunca podía detenerse. Cuando Charles tenía solo nueve años, cometió su primer acto de incendio premeditado, al quemar literalmente, sin ayuda de nadie, su escuela primaria. Verán, Charles era un niño con problemas que deseaba desesperadamente ser amado y aceptado por su madre. Desafortunadamente para Charles, la mente de Kathleen casi siempre estaba en otra parte, ya que parecía concentrarse en la bebida, los hombres y la supervivencia. A los 13 años, Charles se vio obligado a asistir a la escuela para niños Gibault en Terre Haute, Indiana. Como era evidente para cualquiera que hubiera conocido a Charles en ese momento, lo último que quería era estar lejos de su madre. Como tal, con frecuencia se escapaba de la escuela para niños de Gibault y a menudo terminaba en las calles, en su caminata para llegar a la casa de su madre, a pie. Sin embargo, cada vez que lograba reunirse con su madre, ella le enviaba directamente a la escuela para delincuentes masculinos. Con cada escape de los terrenos de la escuela, las acciones de Charles se volvían cada vez más arriesgadas. Poco a poco comenzó a robar tiendas e incluso a cometer pequeños robos mientras trabajaba para Western Union para ganar un poco de dinero extra. Después de meses de salirse con la suya con estos pequeños robos, Charles finalmente fue capturado por primera vez en 1949. En lugar de una sentencia adecuada, un juez se compadeció del joven Charles y le envió a un centro de menores en Omaha, Nebraska, llamado Boys Town. Después de todo, no parecía que Charles fuera necesariamente un niño malo. Solo un niño que se veía a sí mismo como un mal contra el resto del mundo. Incluso su propia madre. Por supuesto, Charles parecía no poder controlarse a sí mismo cuando se trataba de cometer algún crimen. Y en lugar de reformarse, hizo amigos que tenían los mismos valores que los suyos y continuó robando lo que pudo con esperanza de salirse con la suya. Cada vez que lo capturaban y arrestaban, lo enviaban a algún nuevo establecimiento para niños delincuente, con la esperanza de que las reglas y regulaciones allí pudieran ayudarlo a convertirlo en un hombre mejor. Al final, el tiempo que pasó Charles en Indiana, en la Boy School, resultó ser la peor situación que había experimentado hasta ahora. En la escuela, otros estudiantes supuestamente abusarían de Charles, lo que lo obligó a idear una forma especial de autodefensa a que llamó el Juego Loco. Cuando un ataque parecía inminente, él agitaba los brazos y gritaba frases y sonidos incoherentes, tratando de ahuyentar a sus atacantes, haciéndoles pensar que no estaba en su sano juicio y que quizás, incluso, era peligroso. En su mayor parte, este método funcionó para que Charles se protegiera. Sin embargo, todavía se sentía completamente miserable mientras estaba encerrado dentro de las paredes de la Indiana Boy School. Mientras estaba allí, Charles logró escapar en 18 ocasiones diferentes. En su último intento de fuga, Charles fue arrestado por haber robado un vehículo en su camino a través de las fronteras estatales. Como se trataba de un delito federal, me enviaron a la Escuela Nacional de Capacitación para Niños en Washington, D.C. El asistente social que ayudó en la transferencia de Charles esperaba que esta transición fuera suficiente para que Charles se formara adecuadamente antes de convertirse en adulto. Como parte de su entrada a las instalaciones, los funcionarios notaron que Charles era casi completamente analfabeto, aunque su coeficiente intelectual era de 109, lo que lo hacía indudablemente inteligente, pero muy imprudente. Una combinación a menudo peligrosa. Manson estuvo entrando y saliendo de la cárcel desde octubre de 1951 hasta 1967 por varios delitos, como más autos robados, abuso e incluso proxenitismo a niñas menores de edad para obtener dinero extra. Casi cada vez que estaba cerca de la libertad condicional, algo dentro de Charles parecía romperse, lo que lo hacía rematar de manera que terminaba afectando negativamente sus fechas de liberación predeterminadas. Como resultado, Charles Manson, que entonces tenía 32 años, había pasado más de la mitad de su vida en instalaciones correccionales. De hecho, en su liberación final de prisión, el 21 de marzo de 1967, Charles afirmó que la prisión se había convertido esencialmente en su hogar. Incluso pidió permiso para permanecer tras las rejas. Claramente esto le fue negado. Quizás si las autoridades hubieran conocido al monstruo en el que ni mentalmente se convertiría, lo hubieran suplicado que permaneciera en prisión. Una vez que Charles fue oficialmente un hombre libre, ocurrió algo bastante peculiar. Verán, Charles Manson tenía algo cautivador en el que intrigaba a la gente. Algo que hacía que la gente se detuviera, inundara fijamente y escuchara. Cuando salió de la cárcel, Charles vivió principalmente suplicando por sobrevivir. Conoció a Mary Brunner, un asistente de biblioteca en Berkeley, y se mudó con ella. Finalmente, compartieron la residencia con otras 18 mujeres. Y Charles pronto se encontró desarrollando un pequeño grupo de inadaptados, todos del estado de California. Se autodenominó como un gurú. La mayoría de sus seguidores eran mujeres, aunque algunos hombres también se encontraban incansantemente interesados en la vida que Charles había comenzado a llevar después de años de encarcelamiento y abandono. En el corazón del grupo de culto de Charles había personas con los nombres de Charles Tex Watson, Robert Beausoleil, Mary Brunner, Susan Atkins, Linda Kasabian, Patricia Kerswinkle, y Leslie Van Houten. Cada uno de los seguidores de Charles fue atraído sin problemas por él, ya que su personalidad llevó a la gente a confiar en él, y el estilo de vida que ofrecía encajaba perfectamente en el Verano del Amor, de 1967. Charles ofreció un lugar de pertenencia para muchos, donde practicaban el amor libre, y se permitieron consumir drogas recientemente accesibles. El grupo bajo liderazgo de Charles se refirió a sí mismo como la familia Manson, un título que terminaría apareciendo en los periódicos durante años. A pesar de la suposición popular de que Charles era un hippie, y que estaba creando un culto hippie, en realidad se veía a sí mismo como distinto del fenómeno de los hippies. A pesar del cabello largo de los hombres y los vestidos sueltos de las mujeres, Charles creía que los hippies eran débiles, y se negó a llamar a su grupo hippies. En lugar de usar el nombre de Sleppies, eligió este nombre para referirse a la familia Manson, ya que a menudo se colaba, o en inglés, Sleppies, a las casas de los ricos para robarles. Antes de la infame inevitable que vendría como resultado de la formación de la familia Manson, Charles había deseado otro tipo de fama. Él era un músico de corazón, y en prisión había aprendido a tocar la guitarra de acero de un ladrón de bancos llamado Alvin Carpess. Charles incluso se había reunido con Dennis Wilson de los Beach Boys en múltiples ocasiones para discutir la música y el posible lanzamiento de nuevas canciones. Desafortunadamente para Charles, a menudo se encontraba a sí mismo y específicamente a su talento musical, siendo aprovechados por quienes lo rodeaban. De hecho, The Beach Boys incluso terminaron robando una canción original escrita por el mismo Charles, y la grabaron y la lanzaron sin darle ningún crédito. Dejando atrás sus problemas musicales, Charles se centró en su nuevo papel como líder de un grupo de mentes maleables. Algo en lo profundo de él había estado bastante perturbado durante años, pero nunca tuvo un medio para expresarlo correctamente, es decir, hasta que tuvo seguidores. Charles se tomó su tiempo para asegurarse que los miembros de la familia Manson fueran leales, confiables, y creyeran en la idea de que él siempre estaría allí para ellos, incluso cuando el resto del mundo no lo estaba. Charles había ganado con éxito la confianza de cada miembro individualmente, y solidificaría aún más sus respectivas relaciones con él, proporcionándoles medicamentos, apoyo emocional, y la constante tranquilidad de que se necesitaban el uno al otro. La constante demostración de manipulación de Charles en forma de afecto, era parte integral del estado unificado de la familia Manson en su conjunto. Más que eso, fue la razón clave por la que los miembros de la familia Manson estaban dispuestos a hacer cualquier cosa por Charles, y obedecer todos sus deseos. Realmente creían que él haría cualquier cosa por ellos, y ellos deberían hacer lo mismo. Durante todo el año de 1968, Charles convenció a la familia Manson de que eran las reencarnaciones de los cristianos originales. Con este entendimiento, también les dijo que el establecimiento era una representación de los romanos que habían martirizado a muchos de los primeros cristianos. Este tipo de pensamiento de sistema fue una contracultura prominente en la década de 1960. También sucesionó con la idea de una inminente guerra racial apocalíptica entre la población afroamericana de Estados Unidos y la población blanca en general. De hecho, Charles creía firmemente que durante la inevitable guerra racial, la población afroamericana perdonaría la vida solo de la familia Manson, y mataría a todas las demás personas blancas en todo el país. La familia Manson creía que era un grupo electo y se salvarían porque preservarían a los dignos durante el próximo apocalipsis. Según los informes, el propio Charles creía que él sería el líder de las personas que quedaron después de la guerra racial, ya que necesitaban a un hombre blanco para liderarlos. Entonces ahí él se convertiría en el maestro. Durante este mismo tiempo, Charles quedó fascinado con la canción de los Beatles, Helter Skelter. Según la ex seguidora de Manson, Catherine Sher, él creía que, y cito, los Beatles habían tocado su espíritu. La verdad, y que todo iba a encajar y el hombre negro se iba a levantar. No era que Charles subía a escuchar el disco blanco y comenzó a seguir lo que pensaba que los Beatles decían. Era al revés. Pensaba que los Beatles estaban hablando de lo que él había estado exponiendo durante años. Cada canción del White Album sentía que estaba cantando sobre nosotros. La canción Helter Skelter estaba interpretando que significaba que la gente de color iban a ascender y los blancos iban a caer. En los meses posteriores al lanzamiento inicial de la canción, Charles y el resto de la familia Manson se transformaron en una especie de culto del fin del mundo y pasaron una cantidad significativa de tiempo preparándose para un ataque propio, uno que alteraría el curso de la historia criminal de Charles para lo peor. Después del constante movimiento de la familia Manson de un lugar a otro, decidieron grabar su propio álbum, como los Beatles, que serviría de catalizador para comenzar el Helter Skelter, el nombre que Charles le dio a la guerra racial. Creían que su álbum cambiaría el mundo. Simultaneamente, la familia Manson preparó su escape de la guerra racial, donde esperarían a que pasara la violencia, incluidos vehículos, mapas y una casa de color amarillo canario en el parque Canuga, conocido como Spawn Ranch, pero apodado el submarino amarillo. La familia Manson había preparado su álbum de incitación a la guerra racial y planeaba tocarlo para el famoso productor de discos, Terry Melcher. Parecía que Charles todavía no había renunciado a su sueño desesperado de ser reconocido en la industria de la música. Sin embargo, Melcher nunca apareció y lo rechazó con rudeza. Mucha gente cree que Charles debe haber sido un músico terrible, pero de hecho, Neil Young comparó su música con una cita bastante buena. Luego, en mayo de 1969, Melcher se presentó en Spawn Ranch, donde vivía la familia Manson para escuchar su música. Charles esperaba que Melcher los grabara, incluso hizo que un amigo lo acompañara con una unidad de grabación, pero no hizo el disco deseado. Charles juró nunca olvidar esta experiencia con Melcher. El 23 de marzo de 1969, cuando Charles fue solo a la antigua residencia de Terry Melcher, en 10.050 C.L.O. Drive, donde vivía la actriz de cine Sharon Tate y su esposo Roman Polanski, Tate estaba embarazada de ocho meses y medio y extrañaba a su esposo, que estaba filmando en Europa. Charles fue visto por Cheryl Hatami, un fotógrafo que estaba en la casa para tomar fotografías de Tate antes de que ella partiera hacia Roma. Hatami vio como Charles entraba en la premisa y se dirigía hacia la casa principal. Y cuando Hatami le preguntó qué quería, supuestamente Charles preguntó por alguien cuyo nombre no reconocía. Al parecer, Hatami le dijo a Charles que la casa pertenecía a los Polanski y la propia Tate fue a ver quién estaba allí. Juntos vieron como Charles se dirigía a la casa de huéspedes y luego se marchaba sin decirles una sola palabra. Volvió de nuevo esa noche y le preguntó a Rudolf Altobelli, el dueño de la propiedad que había alquilado a Melcher, y luego los Polanski y estaba viviendo en la casa de huéspedes donde estaba Melcher. Altobelli le pidió a Charles que no molestara a nadie en la casa y se fue. Pero al día siguiente, cuando Altobelli y Tate se fueron a Roma, según los informes, ella le preguntó si ese tipo de aspecto espeluznante había regresado. En junio de 1969, Charles decidió que oficialmente era hora de que comenzara el Helter's Helter. Su plan era que sus seguidores cometieran una serie de asesinatos y los escenificaran para que aparecieran motivados por raza, a fin de iniciar la guerra racial que Charles había asumido como inevitable. Como primer acto, le ordenó a Tex Watson que defraudara a un narcotraficante negro que se llamaba Bernard Lotzapapa, Crowe. El plan se volvió loco inmediatamente cuando Crowe amenazó con matar a todos en Spawn Ranch. La familia Manson se tomó en cero la amenaza y disparó a Crowe en el apartamento de Manson en Hollywood. Esperaba que hubiera represalias por parte de las Panteras Negras, aunque Crowe no era miembro. Para prepararse, la familia Manson comenzó a patrullar el Rancho Spawn con guardias armados. Cuando no comenzó ninguna guerra racial, Charles puso su mirada en Gary Allen Hinman, un profesor de música y estudiante de doctorado en UCLA y que se había convertido en un conocido de la familia Manson. El 25 de julio de 1969, Charles envió a algunos de los miembros a ver a Hinman y convencerlo de unirlos a ellos y vender sus acciones y bonos para darle dinero a Charles. Hinman se negó y fue rehén durante dos días. Para intentar obligarlo a cooperar, el propio Charles trajo una espada y cortó la oreja de Hinman con ella. Luego, Robert o Bobby Bussolet terminó apuñalando a Hinman hasta la muerte y uno de los miembros usó su sangre para escribir en la pared Political Piggy o Cerdito Político con una pata de Pantera Negra con la esperanza de representar su muerte como un ataque por motivos raciales. Bussolet fue arrestado el 6 de agosto cuando se lo vio conduciendo en el automóvil de Hinman y al registrar, la policía descubrió el arma homicida escondida en el pozo de la llanta. Dos días después, Charles le dijo a la familia Manson esta cita. Ahora es el momento de Helter Skelter. Mucha gente ahora cree que fue el arresto de Bussolet lo que provocó el horror que seguiría. El 8 de agosto, Charles acompañó a otros cuatro miembros de la familia Manson, Tex Watson, Susan Atkins, Linda Kasabian y Patricia Krenwinkel para regresar con él a 1050 Cielo Drive. Allí, Sharon Tate estaba de visita con sus amigos Jay Sebring, Wojciech Frykowski y Abigail Fulger. En ese momento, Charles no tenía ningún interés particular en Sharon Tate y su compañía. Por el contrario, había elegido la residencia Cielo Drive como su ubicación prevista para atacar porque él y Watson habían estado aquí juntos una vez antes y estaban familiarizados con el diseño de la casa. Justo después de la medianoche de esa fatídica fecha, Charles y los miembros de la familia Manson aparcaron justo enfrente de la residencia y se dirigieron a la casa, asegurándose de cortar la línea telefónica de la casa mientras se aproximaban. Cuando el grupo se acercó a las entradas de la casa, notaron que un automóvil se acercaba lentamente a su ubicación. Entonces, Tex Watson se acercó al vehículo solo y apuntó con un revólver calibre .22 a un hombre llamado Steven Parent que había estado visitando al cuidador de la propiedad en la casa de huéspedes esa noche. Steven Parent pidió piedad y que lo dejaran solo, prometiéndole a Tex Watson que no le diría a nadie lo que había visto. A pesar de los esfuerzos del joven, Tex terminó cortando la palma de las manos de Steven con un cuchillo y finalmente él disparó un total de cuatro veces en el pecho y el abdomen. Con el único testigo potencial eliminado, el resto de la familia Manson ayudó a empujar al automóvil del joven fuera de la vista. El grupo procedió a cortar la pantalla de una de las ventanas de la casa. Watson entró primero antes de desbloquear y abrir la puerta principal de la casa para que entrara el resto del grupo. Una vez dentro, un susurro apenas audible de Watson logró despertar a Frykowski que había estado profundamente dormido en el sofá momentos antes. Watson logró detener a Frykowski quien luego se vio obligado a mostrar a la familia Manson donde estaba cada uno de los demás habitantes de la casa. Uno por uno, la familia Manson tomó a cada uno de los individuos inocentes cautivos en el hogar y uno por uno todos fueron asesinados. A pesar de sus intentos por escapar, Severin recibió siete disparos. Frykowski fue golpeado en la cabeza trece veces por Watson, apuñalado cincuenta y un veces y disparado dos veces. Folger fue apuñalada un total de veintiocho veces y Tate fue apuñalada dieciséis veces, lo que resultó en su muerte y la muerte de su hijo por nacer. Tras la solicitud inicial de Charles de que las mujeres citaran dejen un letrero, algo de brujería, Atkins usó la sangre de Sharon Tate para escribir cerdo en la puerta principal de la casa. La noche siguiente, Charles Manson expresó su decepción por el hecho de que sus víctimas casi habían logrado escapar. Entonces, Charles decidió mostrarles cómo hacerlo, dirigiendo el siguiente ataque él mismo. Sin un plan real, Charles decidió ir a una casa que él y los otros miembros de familia habían visto en una de las fiestas del año anterior. Con Atkins, Kasabian, Watson, Kranz Winkle, a cuestas, Charles agregó a Leslie Van Houten y Steve Clem Grogan a la mezcla de los asesinatos intencionados de esa noche. Al llegar a una casa ubicada en 3301 Beverly Drive, Charles se acercó a la casa por su cuenta, según Atkins y Kasabian. Aunque Watson luego afirmó haber ayudado a Charles en las etapas iniciales del ataque al ingresar a la casa por la puerta trasera abierta con Charles. Cuando los dos entraron, Charles apuntó con un arma la cara de un hombre llamado Leno La Bianca, que había estado profundamente dormido en el sofá de la sala de estar. Charles ató las manos de Leno mientras Watson iba a buscar a la esposa de Leno, Rosemary, que estaba en el dormitorio. Watson luego cubrió las cabezas de las parejas con fundas de almohada y les ató con cables de lámpara para que Charles tuviera tiempo de recuperar a Krenswinkle y Van Houten del automóvil para ayudar a asesinar a la pareja. Watson apuñaló a Leno La Bianca con una bayoneta cromada un total de 12 veces antes de grabar la palabra en el abdomen del hombre según la solicitud de Charles. En el dormitorio se ordenó a las mujeres que mataran a Rosemary a quien habían arrastrado lejos de su marido mientras lo mataban. En total, Rosemary fue apuñalada alrededor de 41 veces. Watson ordenó a las mujeres que destrozaran la casa con la sangre de las parejas asesinadas mientras él se tuchaba. Entonces, Krenswinkle le escribió Rise, ascender o Death to Pigs, muerte a los cerdos en varias paredes alrededor de la casa y usó la sangre de Leno para escribir Helter Skelter en el refrigerador de la pareja. Al mismo tiempo que los La Bianca eran asesinados, Charles llevó a los otros tres miembros de la familia Manson a la casa de un actor que conocía. Cuando los dejó frente al complejo de apartamentos, Charles ordenó a los miembros de la familia que asesinaran al actor y luego regresaron a Spar Ranch haciendo Death en la carretera. El miembro Kasevian dijo que intentaron evitar el asesinato por completo intencionalmente despertando a uno de los vecinos y siendo imposible que el grupo siguiera adelante con el ataque. No pasó mucho tiempo después de que se cometieron los asesinatos de la familia Manson que rápidamente se los encontró responsables y se los arrestó. El propio Charles Manson fue encontrado escondido dentro de un armario. El primer día del juicio de los asesinatos de Tate y la Bianca Charles Manson llegó a la sala del tribunal con una X tallada en su frente y emitió una declaración en la que afirmaba que él se había exiliado de su mundo. En los días que siguieron más y más seguidores de Charles comparecieron ante el tribunal con una X grabada en sus respectivas frentes reflejando su líder. El juicio por asesinato de la familia Manson en 1970 fue largo y extraño ya que el carácter impredecible de Charles Manson dio lugar a una etiqueta de corte interesante. La testigo principal en el juicio fue Linda Casabian que estuvo presente en todos los ataques del 8 y el 9 de agosto de 1969. Casabian dio un relato detallado de los asesinatos y se ocultó directamente después de testificar. No se la volvió a ver durante los siguientes 40 años. En el medio del juicio el propio presidente Richard Nixon declaró que realmente creía que Charles Manson estaba detrás de cada uno de los asesinatos ya sea directa o indirectamente y que debería ser sentenciado como tal. Como resultado directo de los comentarios del presidente Nixon Arkins Grant Wenkel y Van Houten se sentaron en la sala del tribunal y corearon Nixon dice que somos culpables entonces ¿por qué continuar una y otra vez antes de que los escoltaran? Charles comenzó a ser cada vez más imprudente en la sala del tribunal y el 5 de octubre de 1970 intentó matar al juez Alder. Charles amenazó a Alder mientras estaba en el estrado antes de arremeter contra el juez con un lápiz afilado con intención de apuñalarlo en la garganta. El abogado del acusado finalmente descartó su caso y Atkins Grant Wenkel y Van Houten dijeron que querían testificar. Sin embargo las tres mujeres querían testificar que Charles Manson era inocente y que no tenía ningún papel en los asesinatos. El mismo Manson decidió testificar lejos del jurado y dijo citando Estos niños que te atacan con cuchillos son tus hijos les enseñaste yo no les enseñé solo traté de ayudarlos a ponerse de pie la mayoría de las personas en el rancho en el que usted llama a la familia eran simplemente personas que no deseaba sé esto que en sus corazones y en sus almas ustedes son tan responsables de la guerra de Vietnam como yo de matar a esta gente. No puedo juzgar a ninguno de ustedes no tengo malicia contra ti ni cintas para ti pero creo que ya es hora de que todos empiecen a mirarse a sí mismos y a juzgar la mentira en la que viven. Mi padre es la cárcel mi padre es tu sistema soy solo lo que tú me hiciste soy solo un reflejo de ti ¿Quieres matarme? Ja ya estoy muerto lo he estado toda mi vida he pasado 23 años en las tumbas que has construido a pesar de sus súplicas de 25 de enero de 1971 Charles Manson Grant Winkle y Atkins fueron declarados culpables de asesinato en primer grado en los 7 asesinatos de Tate y la Bianca además el jurado encontró a Van Houten culpable de asesinato en primer grado en el asesinato de la Bianca Manson se presentó a la altura de sus cargos con la cabeza rapada y su barba formada en un tenedor dijo a la prensa yo soy el diablo y el diablo siempre tiene la cabeza calva cada uno de los 4 acusados fue condenado a muerte aunque la pena de muerte se declaró inconstitucional en California en 1972 curiosamente el mismo día en que se le dieron los veredictos de la pena de muerte se encontró el cuerpo de Ronald Hughes aunque no se ha probado muchos creen que la familia Manson también asesinó a Hughes cuando una vez se enfrentó a Charles Manson Susan Atkins era la reclusa más antigua de California en el momento de la muerte por cáncer de cerebro a los 61 años en 2009 Patricia Kernwinkle todavía está encarcelada y desde la muerte de Atkins en 2009 es ahora la reclusa encarcelada por más tiempo en el sistema penal de California Leslie Van Houten también se encuentra actualmente encarcelada a Charles Tex Watson se le ha negado la libertad condicional 17 veces y aún permanece encarcelado hasta el día de hoy Charles Manson vivió el resto de su vida tras las rejas hasta que murió de un paro cardíaco como resultado de una insuficiencia respiratoria y cáncer de colon el 19 de noviembre de 2017 en los últimos años ha salido a la luz nueva información a partir de las investigaciones en profundidad sobre Charles Manson y el surgimiento de su culto e investigaciones que abarcaron décadas se han descubierto nuevos e impactantes detalles por ejemplo Tom O'Neill un periodista de investigación comenzó hace 20 años a investigar algunas de las piezas más extrañas del caso él dice que enfrentó muchas dificultades para buscar respuestas porque muchos de los registros estaban ocultos detrás de un velo de secreto gubernamental pero O'Neill notó algo extraño antes de 1969 los oficieres de libertad condicional de Manson le permitieron comenzar a reunir su culto de seguidores a su alrededor incluso conociendo su historia de crímenes desenfrenados aún más extraño con el expediente federal el fiscal general de los Estados Unidos impidió que fueran liberados esto era muy inusual a menos que contuvieran algo particularmente secreto ahora se ha revelado que Manson pudo haber sido una rata de laboratorio para un médico financiado por la CIA que experimentó con psicodélicos como una forma de control mental muchos de nosotros hemos oído hablar del misterioso proyecto MK Ultra el programa de control mental de la CIA en el que se realizaban pruebas a sujetos humanos para desarrollar fármacos que los debilitaran como individuos haciéndolos más cooperativos con las sugerencias los experimentos solían utilizar LSD pero también otras drogas psicoactivas MK Ultra solo terminó oficialmente en 1973 por lo que O'Neill pudo descubrir más tarde parece que a Manson se le dio la inmunidad de enjuiciamiento durante el tiempo exacto en el que estaba comenzando a acumular seguidores de votos la única razón por la que recibiría tal inmunidad era si era un sujeto de prueba del gobierno médico que experimentó con Manson probablemente fue el doctor Roger Smith que trabajó en dos estudios federales el proyecto San Francisco y el proyecto de investigación de anfetaminas que ahora se creen que son los frentes de los experimentos MK Ultra de la CIA además Manson y el doctor Smith tienen una historia cercana entrelazada incluido el doctor Smith una vez se convenció a un juez de que se liberara dos de los seguidores de Manson de la cárcel e intentó ayudar a Manson a obtener permiso para viajar a México que finalmente fue denegado sin mencionar el hecho de que en un momento el doctor Smith solo tuvo un cliente Charles Manson en realidad se convirtió en el tutor legal de uno de los hijos de Manson O'Neill cree que hay pruebas suficientes de que Manson no solo fue sujeto de estos experimentos con drogas sino que también aprendió de ellos y empleó los mismos métodos con sus propios seguidores por un lado era bien sabido en ese momento que Terry Melcher organizaba fiestas de drogadicción y alcohol en la casa de la playa que tenía y Manson a menudo suministraba las drogas se cree que fue así como se conocieron los hombres y por qué Melcher se involucró en la búsqueda de la música de Manson a poner las pesas juntas muchos se preguntan si Manson usó los mismos métodos de drogas psicodéricas para alentar el cumplimiento de sus seguidores ya que probablemente fue testigo de las formas en que los psicodéricos podrían usarse para manipular a las personas así como el autor Smith lo había manipulado a él y también era sabido que tenía drogas en su poder en 1965 un médico que trabajaba en investigación de LSD advirtió que la droga podría conducir a cultos al LSD donde los jóvenes que tenían el deseo de compartir actividades prohibidas en un entorno grupal para proporcionar un sentido de pertenencia tengan en cuenta que esto fue justo antes de que comenzaran los asesinatos de Manson toda esta evidencia ahora no parece una coincidencia pero en última instancia no podemos saber con certeza si Manson fue sometido a pruebas de drogas altamente secretas o si luego usó los mismos métodos para alentar a otros no solo a seguirlo sino a cometer actos atroces aunque Charles Manson ya no es una amenaza para el mundo su mentalidad ha dejado un efecto duradero en las personas que confiaban en él y lo admiraban de cerca y también de lejos de hecho las creencias e ideologías de Charles Manson se han transmitido a las generaciones más jóvenes que desean continuar la difícil situación de Manson a pesar de la brutalidad de los crímenes que cometió y los crímenes del resto de la familia Manson el mismo Manson incluso es considerado como un ícono del crimen real y es posible que las familias de las víctimas afectadas por los asesinatos de Manson nunca tengan un verdadero cierre ya que los seguidores de culto nunca parecen desaparecer realmente más bien sus creencias pueden ser adaptadas por otros y perpetuadas justo delante de nuestras narices sea lo que saquen de este video espero que sea esto tengan cuidado en quien confían porque a menudo no vemos que estamos siendo manipulados hasta que es demasiado tarde reporteando chip news para el búnker esto fue el búnker del cuervo de las víctimas Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.